No More Max, arrancan las competidoras de la séptima competencia de la tarde, la partida es algo lenta para el uno, I am getting there, se quedó en el último lugar, salta rápidamente pegadita a la baranda, Boof My Books a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, Sparkle Sprinkly, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Click to Confirm, en el cuarto aparece Cabrachica, en el quinto está la número seis, No More Max, mientras que la número uno, I am getting there, está en la última colocación, Boof My Books está adelante en veintidós exactos, el parcial para los primeros cuatrocientos metros, Sparkle Sprinkly sigue presionando por la parte externa, está solamente el pescuezo, en el tercero Click to Confirm, en el cuarto No More Max, luego trata de movilizarse la número uno, la lleva I am getting there, mientras que Cabrachica se ha quedado en la última colocación, Boof My Books se mantiene en punta, ataca Sparkle Sprinkly, al tercero mejora bastante Click to Confirm por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de la hora del par, el dos está en punta, ataca por el centro de la pista, la número cuatro, Click to Confirm, Click to Confirm contra la puntera y también el tres tercios en la pelea, Click to Confirm por el centro, está desplazando, se va a la punta, atropella ahora I am getting there por la parte externa de la cancha, pero Click to Confirm con John Giraldo, no puede perder, cuatro, cinco cuerpos, muy fácil, ganó Click to Confirm, segundo el uno, tercero para la Cabrachica. Y ya lleva Boof My Books, cuarto para Cabrachica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!